Miguel Ángel Silvestre provoca a Hande Ercel, la prota de Lofi Sinder, con poca ropa. El tonteo entre Miguel Ángel Silvestre y la prota de Lofi Sinder cada día es más evidente y como prueba, te traemos estas fotos en las que el actor español le está mandando un claro mensaje a la actriz turca. Como ya os contamos aquí, el tonteo entre Hande Ercel y Miguel Ángel Silvestre es evidente. Se siguen en redes sociales y no dudan en comentarse los posts de forma muy cariñosa. Hasta se han hecho la promesa de trabajar juntos en algún momento, por eso estamos convencidas de que la publicación de estas fotos es que Miguel Ángel Silvestre provoca a Hande Ercel lanzándole un mensaje claro, Vente que mira cómo se está en Ibiza, y nosotras añadiríamos, y cómo está él, Hande. Miguel Ángel Silvestre provoca a Hande Ercel con estas fotos con poca ropa. Estas fotos son de Miguel Ángel Silvestre en el Hotel Ocu de Ibiza. Playita, sol, bañitos y descanso en la arena de la playa sin duda están haciendo que Hande Ercel tenga unos sofocos de espanto. Te entendemos amiga. Y es que el actor español y la actriz turca harían muy buena pareja. Él le enseñaría España a ella, su gastronomía, sus pueblos, sus costumbres como por ejemplo la de echarte una siesta y así. Nos va a dar algo Hande. El actor que se encuentra centrado en la finalización de dos temporadas de sus últimas series como son, Treinta monedas, de Alex de la Iglesia y Esqui Rojo saca tiempo de donde puede para descansar entre rodaje y rodaje, divertirse y recargar pilas para darlo todo. Mientras tanto Hande Ercel tampoco para de trabajar y aunque le acaba de fallar el rodaje de la serie El Turco por exigir igualdad en los sueldos que ganan los actores, no le faltan proyectos que echarse a la boca. No cabe duda de que los dos son guapos, los dos tienen éxito y si Miguel Ángel Silvestre provoca de esta manera a Hande Ercel, lo más probable es que un día de estos y esperamos que no dentro de mucho, les veamos juntos por la playa de la mano. ¿Te imaginas? ¡Gracias!